...de Reyes, un tronco de los cientos que han salado este año y escombros que están por todo término municipal porque además de la cabalgata de Reyes, el puerto tiene más cosas y algunas, un desastre a su mundo como es la futilidad que existe en casi todo término le hemos avisado, traemos una carta dedicada al alcalde que lo han dejado los Reyes Magos en el local nuestro porque el ayuntamiento estaba cerrado el día de la cabalgata, estaban todos desmarrando entonces nos lo han dejado con ruego de que se lo traigamos se lo hemos traído y aquí está el tronco, los escombros y nuestra reivindicación de que no estalen más alto